¿Cómo se hace la jornada nacional? La jornada nacional de 1260, aprobada hace un tiempito, hace unos meses, por el gobierno nacional, por los dos bloques, las dos cámaras de diputados y senadores, una ley de reparación histórica que dice ser llamada así, pero en realidad en vez de reparar, realmente no repara nada, sino al contrario, flexibiliza más el derecho constitucional, porque acá se está alterando el derecho constitucional, el 14 bis, de transformar un derecho para el jubilado a transformarlo, ¿no es cierto?, a una situación de subsidio para lo que sería para el adulto mayor. Está bien claro, ¿no es cierto?, en la ley que van a ser migajas, no solamente para la situación de aquellos jubilados que han iniciado, que iniciaron los juicios y que tuvieron sentencia firme, sino también para la situación de aquellos jubilados que un millón y medio de jubilados que no han iniciado ningún juicio y que se van a ver perjudicados. Así que bueno, nosotros creemos que es importante que entre todos defendamos el derecho, ¿no es cierto?, a un sistema previsional de seguridad social que está amparado por la constitución de defender el 82% móvil.